esto se puede caer en 3 segundos chavales esto de aquí un par de años más dudo que siga así, se habrá caído no, porque esto se puede caer como se puede caer como se puede caer más vas a estar corriendo porque se puede caer no, porque no pero no se puede caer un poquito si? claro se puede caer cachote si el aire se te puede caer un un ladrillo en la cabeza un ladrillo porque mira como esta mira como esta un peligro por ahí o por aquí seguimos por aquí vemos es que aquí te quieres acordar por donde has venido esto es un peligro yo no me pierdo seguimos aquí en Mazarrón se ve mi canal las minas estamos en las minas con mi canal estamos aquí en Mazarrón ¿lo veis? por aquí ya es como si volvamos el linde por allí hay un camino por allí hay un camino que viene vemos vemos dos pozos que hay uno vemos aquí tenemos les aguas que tenemos aquí Mazarrón por aquí ya es como el liso y ya no hay tantas piedras el liso hay que tener cuidado hay un montón de y así la iglesia y aquí tenemos un pozo, ahí de un pozo, un peligro y aquí yo también, se cae encima y se cae eso hay veces que el aire se cobre esto, se hace mucha vida y aquí tenemos aquí hay tranquilos creo, por ahí para bajar no, no, vamos a mirar por ahí tenemos que tener cuidado porque... porque... la arena te hunde hunde no hay nada, no hay nada, no hay nada ¿por dónde? seguimos aquí, más o menos ¿por dónde no se puede grabar? no hay nada que decir a todos, no puedo encontrar a mí hay nada que estaría buscando ah ah aquí tienen peligro por aquí ah 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 Y bueno, la cimienta aquí, por madre. Mira, te vemos en las maras. Bueno, y aquí está la plaza. Estamos casi al lado. Aquí en Mazarrón tenemos al lado la Playa de Bonnuevo. Ah, Bonnuevo la más cercana al mundo. La Zodía, no, no, la playa grande, la playa chica. ¿Cuál es la guantitona de Mazarrón? ¿Cuál es la guantitona de Mazarrón? ¿Cuál es? Esa playa por aquí. Esa playa, ¿quién sabe cuál es? Tenemos la playa casi cerca. ¿Connuevo o el puerto? ¿Cuál es? Tenemos que tener plazos. Tenemos el instituto al lado. Tenemos el instituto. Aquella playa que nos conoce la de Guantitona. ¿Cuál es? Es más telefónica esa y la señal. Que no puedo leer la señal de la antena. ¿Qué? Explica, dile cuál es esa playa. Ya lo he explicado a todos, si ves mi canal, me gusta Me dais, me dais, a mi laces, estamos aquí en Maza, bravo Aquí vemos también, aquí vemos también Que hace un vacío, bueno, digo no Esta mala caída Que seguimos aquí Que se mueva su móvil Hace mucho viento ¿Por qué? ¡Ay amor! ¿Por qué hace tanto viento? Hoy hace viento El aire también está en atrás, ¿verdad? Seguimos 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 Vemos piedra Nos va a caer la cabeza O en el pie En el pie Es peligroso Seguimos 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 Con doble calcetín No butch Me vas a bajar por aquí Guay, hay que tener cuidado Ya, ya, por el cuidado Aquí hay que tener cuidado Vemos aquí en esta lámina Me dejó el agua en casa Está casi ruido todo Vemos que se queda el trozo Hace un montón de años Cuando antes da lo minera ¿Qué es lo que? Dame la mano Gracias